¡Hola muy buenas chicos! ¿Cómo están? Están bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Clash Royale Y bueno, vamos a llegar a la Arena Legendaria, la nueva arena legendaria Las 3.800 copas La verdad, en tu vida Tendría mucha suerte si me dieran en la siguiente batalla 33 copas porque me quedarían las 3.800 Exactos Y bueno, también quería agradecer primero por el Overlay, que bueno, es lo que está aquí al lado Que lo hizo el señor Flama, que bueno, está aquí En su canal en la descripción Y bueno, está bien Pandilla de duendes, perfecto También tengo un cofre épico, que bueno Si me dan lanzarrocas Golem o rayo, va a estar bien Y bueno, vamos a abrirlo Bueno, un verdugo no está mal Hielos está mal Perfecto lanzarrocas Que me quedo justo a uno De poderlo mejorar Bueno, 12 globos, no me puedo quejar Uso el mazo de Sabueso globo y la verdad es Bastante fuerte Y bueno, quiero llegar a las 3.800 para comprar la oferta que Que hay La oferta del cofre de elección Espero poder llegar Y bueno, vamos a jugar esta primera partida Espero poderla ganar Bueno, vamos a jugarla en arena legendaria Contra Fabián de furia CRC Voy a poner el golem de hielo Desde atrás Ay, perfecto Tenía que jugar con noble Bueno, de hecho Todas las partidas que juego Son contra noble Así que bueno No es mucho que ver A ver esto por aquí Eh, voy a tratar de Vamos a esa bola de fuego Que llegue ya Que llegue ya Ahí está Perfecto, perfecto Muy bien Puedo causar mucho daño Bueno, creo que voy a causar Casi el mismo que él Bueno, esa lanzarrocas ahí Está bien defendido Perfecto Otro golpe Ahí está Se lo dejamos muy dañado Lo cual está bien Que usamos doña torre Y casi le matamos su lanzarrocas Voy a defenderlo con mega esbirro Ahí está Mata la Ahí está Mato a la princesa primero Bueno, me vengo al ataque Ya con este simple combito Tiro la descarga Para Bueno, quería que llegara Mi lanzarroca Mi mega esbirro A dar aunque sea un golpe Pero bueno No pude Aquí quizás me lance el noble Bueno, quizás no Eh, voy a poner esto por aquí No quiero recibir nada De daño extra del noble Y bueno, ya me voy al ataque Con ese pequeño push Que bueno Voy a guardarme los bárbaros De élite Para defender el Bueno, si gasta el élite De esa manera Pues creo que sí me voy a ir al ataque Eh, bueno Ya tienen los bárbaros Es Malo Eh, vamos Necesito Bueno, por lo menos Voy a quitarme a esos bárbaros Lo cual está bien No creo que mi mega esbirro Llegue Pero Nada, no va a matar La princesa Bueno, igual si hubiera Tiro una descarga Igual si lo hubiera matado Aquí tira Lanzarrocas Por favor Mata a la princesa Ahí está Mata a la princesa Pongo arqueritas Por aquí Para Que no nos quede Tanto daño Ese noble Voy a poner El golem de hielo Por delante Para que tanquee un poco Y bueno Entramos en el último minuto En el último minuto Este más está bastante fuerte Eh, voy a esperarme No quiero lanzar bola de fuego Voy a poner esto por aquí Desde atrás Esto por aquí A ver Descarga, descarga Tiro la descarga más Para matar a esos Bueno, quería matar A los mega esbirros Pero bueno Quedó uno con vida Voy a tirar bola de fuego Para empezar a dañar Un poquito la torre Por si acaso De que no podamos llegar Vamos, vamos Eh, ocupo los bárbaros Delite ya Porque si no Ese noble Me voy a destrozar La torre Vamos Mátelo ya Tiro a cementerio A ver Aquí una descarga Vamos, vamos Mátelo, mátelo, mátelo Eh, no Creo que no Vamos Por lo menos Me está regalando Un poco de Bueno, elixir Eh, la verdad Es que estoy bastante Afastidiado Con su maldito noble Creo que esta primera partida La vamos a perder Sí, ríete Bueno, esta primera partida La perdemos Es que en serio Odio Odio La verdad Odio jugar en ladder Porque lo único Que me enfrento Es contra nobles A ver Bueno, esto por aquí Vamos a jugar La siguiente Me voy a ir al ataque Hacia de ceros Si me defiende esto La verdad Estoy en la ruina Si me va Con un ataque Bueno, me conformo Con matar su Su mini P.E.K.K.K.A. Bueno Causamos buen daño Y matamos al mini P.E.K.K.A. Bueno Que la verdad Causamos mucho daño Para Un ataque tan Así a lo loco Voy a traer Mola de fuego Porque no quiero problemas Con esas arqueras Y bueno Creo que Creo que no Voy a defender Con el montapuercos Lo quería poner Enfrente a la torre Pero no me salió Es que de donde Sacan especiales Al 9 Bueno Aquí voy a cobrar Mucho daño Por haberme ido Al ataque Tan al inicio Bueno El grabador de plano Ya me dejó De grabar la pantalla Tampoco me grabó En esta ocasión Bueno Me grabó la pantalla Pero no me grabó El audio Así que bueno Estoy editando el video Y bueno Diciéndolo a la vez Así que bueno Esto no está Bueno Esto no lo estoy diciendo En vivo Así con la partida Pero Bueno Voy a comentarla Para Bueno No dejar el video Así que se pierda Como tal Porque compré La oferta Y bueno Aquí estoy A una partida De subir A arena legendaria 3.800 copas Y bueno Aquí nos estamos Enfentando A air De alfa Del omega Que bueno Lleva un mazo De chispitas Chispitas gigantes Si no mal recuerdo La bruja Que es muy molesta Pero bueno No las pudimos arreglar Bien para defenderla Aquí Y bueno Ese bebé dragón Que me está matando A mi A mi lanza roca Aquí me decido Ir al ataque Por el otro lado Y bueno Él me lanza También Bárbaros de élite No tengo Una No tenía una forma Buena de pararlos Así que bueno También Pierdo esa torre Pero bueno Nos vamos casi Torre por torre Le damos aquí Nos dice bien jugado Le damos las gracias Y bueno Él casi no nos toca La torre Pero nosotros Se la dejamos muy tocada Y él todavía Decide gastar Bola de fuego Para defender Mis bárbaros Con lo cual Le llevamos una Bueno Ventaja de elixir Y bueno Aquí voy a esperar Un poquito De cargar elixir Este mensaje De messenger A ver Pongo lanzarrojas Desde atrás Para empezar A cargar un push Voy a ir a por las tres coronas Porque la otra torre Bueno Tiene menos vida Bueno Más vida Perdón Y a ver Aquí Que nos pone el gigante Que por cierto Estaba al 9 Que mis especiales Están al 8 Bueno Aquí pongo Cementerio en esta torre Y golem de hielo Y bueno Aquí puedo Aquí en este ataque Tiro la torre La verdad es muy potente Ese ataque Y bueno Aquí receto chispitas Para que no me Destroce a mi Lanzarrocas Así de rápido Bueno Me juego Horda de esbierros Tengo que jugar aquí La bola de fuego Porque si no Pierdo la torre Me tira la rabia Que por suerte Ya no había Horda de esbierros Porque si no hubiera perdido Aquí pongo rápidamente El mega esbierro Porque si no Si chispitas Alcanza a darme un golpe Y bueno Por suerte no me da nada Pero bueno Aquí el mega esbierro Está dándole Golpes al Bebé dragón Que bueno Casi lo mata Pongo bárbaros de élite Para irme al ataque También pongo el cementerio Y bueno Él me ataca con bruja Y bueno Creo que aquí Le hago las tres coronas Y no mal recuerdo Bueno aquí Empezamos a causar Mucho daño Y bueno Esa torre La dejamos muy tocada Ahí tiro la bola de fuego No Creí que había tirado La bola de fuego Pongo lanzarrocas Y bueno Yo me voy a ir al ataque Por el otro lado Porque bueno Quiero las tres coronas Pongo golem de hielo Y bárbaros de élite Que bueno Con ese ataque Casi puedo tirar la torre Le pongo la bola de fuego Porque me lanza La horda de esbirros Ahí está Mato eso Y le hago las tres coronas Que bueno Está bastante bien Y bueno No sé si también Escuchen diferente el audio Porque bueno Estoy grabando con un micrófono Y bueno Esta era la partida decisiva Para subir A las tres mil A las tres mil Ochocientas copas Si no mal recuerdo Ahí está Nueva arena Hay nuevas cartas Hay nuevas cartas En la tienda Y bueno Me aprecio la nueva oferta Que bueno Ahorita enseguida Pasamos a comprarla Ahí está Tomó el screenshot De haber llegado A arena Y me aparece Esta oferta De cuatrocientos Veintinueve pesos Que la verdad Es bastante mucho 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 diría Pero bueno Ya está Pago realizado Y bueno Vamos a proceder A abrir el cofre ¿Quién es esa palabra? Bueno Me da nueve mil setecientos No sé cuánto de oro Bueno Aquí voy a escoger Las arqueras Porque bueno Las uso más Aunque bueno Solo me falta Bastante para subirlas Al doce Flechas O duendes Con lanzaplechas Sin pensarlo Siendo cuarenta y ocho Más Aquí Bueno Me la pienso más Pero Bueno Uso más el megasbirro Así que voy a usar el megasbirro Aunque bueno El cohete También lo pude haber usado Escogido Perdón Aquí la torre infierno Sin pensarlo No uso chozas Así que bueno No me sirve nada Aquí la valquiria Sí Aquí escojo la valquiria Para subirla al nivel ocho Verdugo príncipe Tampoco me la pienso Escojo el verdugo Y bueno La legendaria Que aquí doy un salto de emoción Porque bueno El tronco no lo tenía Que bueno Es la legendaria Una de las legendarias Que más estaba esperando Y bueno Voy a escoger el tronco Ahí está el tronco Lo desbloqueamos Y está bastante bien Y bueno Aquí rayo Porque bueno La furia ¿Quién usa la furia? Y tenemos el rayo Y bueno Ya aquí voy a darle Un resumen Que bueno Eso es lo que me salió Y voy a jugar Enseguida No sé si voy a jugar Enseguida Con este mazo Así que pues bueno Pasamos al video Que espero ya esté grabado Bueno chicos Ya estamos En este video Bueno Ya tengo Preparado el mazo Que bueno Es verdugo Arqueras Flechas Mega esbirro Valkiria Torre infierno Tronco Y rayo He mejorado He mejorado Todas las cartas Bueno Ya como podrán ver Casi no tengo oro Así que pues bueno Primero de todo Vamos a donarle Unos cuantos Bárbaros de élite A Clonte Que bueno Unos saluditos Aquí para el clan Para Pepe Que bueno Hizo muchas coronas En el cofre Pepe Marclos Anthony Gamer Oliver Román Jojo Indra Que bueno Indra es casi mi Bueno es mi cuenta Dogge Yair Red Dragons Senpai Killer 0 Ángel BC System 32 Velarde Krixar Andrade Y Idan Así que pues bueno Vamos a jugar con este mazo Espero no me revienten Porque no quiero bajar de arena Porque ahora tengo que llegar A las 4 mil Para abrir El cofre de elección Que me van a dar A las 4 mil Bueno No empezamos mal Así que está bastante bien Voy a poner el verdugo Desde atrás Eh bueno Tiene el horno Al 9 Lo cual me fastidia mucho Porque sus espiritillos Llegan Ay ese cohete Bueno Tiene al parecer Un minor Un minor control Eh Si no mal recuerdo Creo que es un minor control Voy a poner por aquí El infierno Porque no quiero Que sigan llegando Esos Espiritos de fuego Eh Bueno No creo que no van a llegar Bueno Uno siempre me va a impactar En el Bueno Me pone arqueras Está bien Eh Aquí no sé Que Voy a jugarle Un rayo No es muy bueno Jugar rayo Contra arqueras Y luego Viniendo aquí Un mega esbirro Pero bueno Eh No sabía que escoger Y si no iba a perder Elixir Esa valquiria Que no va a hacer nada Ay Ese noble Ese noble Ese noble Vamos Verdugo Ya Verdugo Ya Vamos Vamos No 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 Ahí está Perfecto Llegó justo a tiempo Vamos Vamos No No Arqueras No mueran Bueno No importa Eh La verdad Se nota mucho Que ya no es tu ni en las cartas El verdugo Se nota bastante Eh Bueno Como voy a empezar a comer Otra vez aquí Estos Espíritus de fuego Bárbaros de élite A ver esto por aquí Eh Bueno Que me voy a comer Un bárbaro de élite Enterito Eh Bueno Por lo menos No pierdo la torre Bueno Que tiene cohete Lo cual De todas maneras Da lo mismo Y que yo simplemente He tocado su torre Con el puro Rayo Hmm Voy a poner la valquiria Por aquí Porque eso es Espíritus Mínimo Tengo que obligar A que gaste el El rayo El cohete Perdonen Vamos Matamos el mega esbirro Está bien Aquí causamos daño Pero no tanto Y la verdad Esta partida La veo difícil Ahora que me doy cuenta No sé por qué No sé La torre infierno Contra el Gigante noble Bueno Que aquí ya Decide venir A tirarnos la torre Voy a poner esto Porque la verdad No sé Qué poner Aquí está El tronco El tronco El tronco Nada Pongo la valquiria Espero mínimo Mate los bárbaros Élite Ahí está Perfecto Voy a poner arqueras Porque si no Mi mega esbirro Muere De todas maneras Muere Pero Pero nosotros Que no logramos Tocar la torre Nada Esta partida La verdad La veo perdida Casi solamente He tocado su torre A cuenta de rayos Pero bueno Vámonos al Último ataque Pongo el infierno Por aquí Y bueno Era difícil Jugar con este Con este mazo El mazo Del cofre Troll de elección Que bueno Si es de la sección De albaro 845 Para que no digan Que me Bueno Técnicamente Si me copio Pero no me copio Bueno Muy raro Vamos a jugar otra Porque Quiero mínimo Ganar una O que me bajen De arena Lo que pase Primero Que yo creo Que me van a dejar De arena Primero Bueno Voy a jugar Con arqueras Desde atrás Para ver Que me va a jugar Él Mis flechas Son nivel 11 Ok Voy a poner Valkiria Por aquí Y vámonos Al ataque Hombre Ay Que ya estoy Fastidiado Vamos Un tronco Vamos Las flechas Que lleguen ya Que lleguen ya Ahí está Perfecto Sigue vivo El megasmirro Perfecto En esta torre Cobra mucho daño Y aquí yo también Cobro bastante daño Pero bueno Creo que nos ha salido Mejor Bueno Todavía no puedo decir eso Bueno Nos ha salido mejor Nuestro ataque Que bueno Ya tengo la torre infierno Para el noble Así que bueno Creo que podría ir bien Todo esto Vamos Distraiganse para acá Ahí la pandilla Ahí la pandilla Bueno Que ese Maldito bárbaro Te va a dar Dos golpes Es que Bueno No importa No importa No importa Y aquí Bueno Voy a poner verdugo No Voy a poner tronco Ahí está Ahí está Ay Ese maldito Cerdo Que salta el tronco Bueno Pongo el infierno Mínimo ese de cerdo No nos irá a la torre Ahí está Perfecto Seguimos conservando Nuestra torre Lo cual me agrada En parte Bueno No mucha Mucha parte De aquí No sé Que jugar Voy a jugar Con las arqueras Desde atrás Las voy a poner Ahora Voy a poner Las arqueras Ya Bueno Ya viene con el noble Otra vez Voy a poner la valquiria Vamos flechas Flechas Ya Ya caigan 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 En serio Se nota Mucho El nerf El buff Que les han hecho De las flechas Que ahora se nota Bastante Que caen Bastante rápido Almacenamiento Lleno Y que bueno Está Perfecto Vamos Que se acaban con vida Las arqueras Y que con eso Puedo tirar la torre Perfecto Tiro la torre Vamos Eso por acá Vamos Tiro tronco Tiro tronco Vamos La infierno aquí Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Aquí Hago esto A la desesperada No voy a dejar Que llegue nadie Bueno Aunque con su noble Me va a tirar la torre Eso es seguro Bueno Ahora si que no tengo Nada con que defenderme Vamos 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 Ya 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 Bueno Ya Nos tira esta torre No hay problema Vamos Voy a poner aquí El verdugo Que bueno Que viene por las tres coronas Bueno Aquí Estas bárbaras de élite Que no van a hacer mucho daño Pero la verdad Estoy muy fastidiado Porque Su noble Me lo va a poner Ahorita en el centro Y bueno Con eso ya No hay nada que hacer Bueno Aquí mi vaquilla Que mata esas arqueritas Bueno Creo que igual Empate si nos podemos ir Vamos Vamos Por aquí Causa un poquito De daño Aquí tiro las flechas Bueno Está bien Está bien Aquí tiro tronco Tiro tronco Tiro tronco Vamos Vamos Aquí el noble Ay no Que no se distrae Bueno No importa No importa Lo matamos rápido Muere ya No Muere ya Bueno Aquí uso El verdugo Para defender esto Aquí pongo una valquiria Vamos Que muere todo Que muere todo Ahí está Creo que vamos a perder Bueno Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la estoy jugando Vamos Tengo que tener las flechas ya Flechas ya Bueno Aquí este noble Que bueno Lo vamos a matar así de rápido Ahí está Perfecto Meto otro verdugo Y bueno Esto parece que se va a ir empate A menos que la Aquí está Perfecto Pongo la valquiria justo a tiempo Y el tronco Por aquí Y nos vamos A empate La verdad Mínimo Me conformo No haber perdido Y bueno Creo que Bueno Eso sería todo Creo que ya tengo El cofre de coronas No estoy muy seguro No Me hace falta una corona A ver aquí en el clan Que están pidiendo magos Un saludito para Esau Y bueno Yo por lo pronto Así que voy a dejar el video Ya espero que el video Te haya gustado O sea Si no te olvides De regalarme tu like Suscríbete Si no lo estás Comparte los videos Con tus amigos Y no te olvides De seguirme en mi twitter Aquí abajo en la descripción Y pues nada Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!